Crear sin prisa. Darle tiempo al material. Bordar la luz del sol entre los árboles. Superposiciones de tiempo y de agua. Madurar la idea igual que se cura el queso, dejando que el proceso creativo fermente solo. Una pieza escultórica nacida del papel de pulpa de fibra de abacá. Darle forma. Darle vida. Vida a una obra que para sentirla hay que observarla sin prisa. ¡Gracias!